Hola, muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a Dead by Daylight Vamos a ver que tal se nos da esta partidita A ver si podemos hacer algo 1, 2, 3, y viene por ti 3, 4, cierra la puerta 5, 3, como un cintito 7, 8, más gente despierta 9, 10, nunca más dormirás 1, 2, 3, y viene por ti 3, 4, cierra la puerta, 5, 6, come un crucifijo, 7, 8, manténse despierta, 9, 10. 1, 2, 3, 4, cierra la puerta, 5, 6, come un crucifijo, 7, 8, manténse despierta, 9, 10. 1, 2, 3, 4, cierra la puerta, 5, 6, come un crucifijo, 7, 8, manténse despierta, 9, 10. 1, 2, 3, 4, cierra la puerta, 6, come un crucifijo, 7, manténse despierta, 9, manténse despierta, 9, manténse despierta, 9, manténse despierta, 10. Ahí no lo hiciste muy bien,Fenmin. Hombre,Chimete.Cuando a Death by Daylight. A ver si ahora nos unimos a echar una juntos,hombre. A ver si puedo acabar con estos cuatro... Que tienen cara de...Esta ya tiene cara de Hamon George,ya se la ha puesto. Bah! Hasta la otra no la han saco todavía,pero tardarán nada... Mira, te iba a decir, ya mismo estás fuera del gancho y mira Justo Otro gancho La sacaron ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿En serio? ¿En serio? ¿Estás puesto a reparar un motor? Con Freddy Krueger Siguiendo todos los talones Oye, es aquí el... Sí Siguiendo todos los talones ¿Qué? una muerta vale está por donde ha ido corriendo por aquí la veo te veo me momento no va mal la cosa uno muerto esta segundo cuelgue cuatro motores que de aquí a ya mismo va a estar el tercero en unos segundos preveo preveo mira este motor afuera vale y aquí tenemos un gancho segundo cuelgue aquí no hay nadie estos cuervos no digo calla vale aquí i la han sacado vamos para allá ah 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 chiste vale ¿qué haces? eh, que tan ricamente que tan ricamente me viene sí, o sea, se queda para se queda para ahí y luego se pone a hacer wiggle, ¿sabes? irán a por ella o pasarán de ella y estará tocado, quien sea, porque al otro no le he visto vamos a ir hacia donde está ella a ver si la sacan bastantes motores parados morta, sí ya, claro, el otro el otro quiere trampilla, ¿no? el otro dice que quiere trampilla con tierra, la puerta cinco, seis como un crucifijo siete, ocho más siete, despierta nueve, diez jamás dormirás cuando la puerta me siento contigo trece, despierta cierra, la puerta cinco, seis come un crucifijo siete ocho mantente despierta nueve diez salió por la trampilla pues nada, chicos 19.000 puntitos no ha estado mal una pipetilla nivel 34 y este es el que ha escapado el lucina hombre, eran eran nubetes eran nubetes bueno, chicos pues compartidlo like si os ha gustado suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta luego un saludo un saludo